Como un hecho atroz, fue catalogado por Roy Merbásquez, miembro de la comunidad GLTBI, el crimen de José Alfredo Orozco Barros, muerto de más de 20 puñaladas en la habitación de un hotel ubicado en la calle 19, número 958, en pleno centro de Valledupar. La víctima, conocido como Alondra, fue encontrada sin vida y desnuda en medio de un charco de sangre en la residencia donde se hospedaba desde la noche de este lunes. El hallazgo del cadáver ocurrió el día siguiente en horas de la mañana, cuando la encargada del aseo del establecimiento comercial se topó con la macabra escena. La verdad que es preocupante la situación que está pasando con la población GLTBI en el municipio de Valledupar y en el departamento. Estamos totalmente concertados por esta muerte, por este crimen del compañero José, que no hemos sabido por parte de las autoridades cómo fueron los hechos materiales de su muerte. Según las indagaciones de los agentes del CTI, Alondra llegó al hotel en compañía de otro sujeto quien sería el principal sospechoso del homicidio. A las horas posteriores se marchó del sitio, convirtiéndose en pieza fundamental de la investigación. Roy Merbásquez aseveró además que por su orientación sexual ha recibido amenazas de muerte, al parecer de un grupo al margen de la ley. Bueno, sí, ya he venido denunciando estas amenazas en contra mía por, pues en los mensajes que me envían se identifican como las águilas negras. Me he sentido totalmente intimidado con estos mensajes donde me dicen que debo desocupar el municipio de Valledupar y el departamento y mi corregimiento que es la raíz. Soy representante de la asociación Huacoche Diversa. Bueno, en los mensajes me dicen que debo de renunciar como presidente de esta asociación.